Ok, bien, ese conde, que es un demonio, lo sigue mucha gente, ¿no? Mire y lo sigue. Bien, Sakel, tú dices que eres un ángel caído, pero tienes igual ropa que estaba como estaba en el cielo. Eso no puede ser. Tú eres un demonio, Sakel. ¿Por qué tú dices que eres un ángel caído? Si, ¿tú no recuerdas nada del cielo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿No qué? Que no. ¿Qué no o qué? No recuerdo. ¿No recuerdas? Vagamente. ¿Recuerdas vagamente? Ok, bien. Entonces tú no recuerdas, tú no te acuerdas de Dios, lo viste allá, no arriba, ¿no? ¿Tampoco te acuerdas de Él? ¿De Jesucristo, allá arriba? Solo de Luz. Solo de Luz. Solo de Luz. ¿No te acuerdas de Luz? O sea, parece que a ti te borraron la mente, ¿no? Parece, ¿no? Tal vez. Tal vez. Y dije, tu vestidura es igual de, igual color, es violeta, tu vestidura. Ya. Ya, ya, ok. ¿Y tú alguna vez le has pido perdón a Dios por haberte revelado allá? ¿Tú has suplicado a Él? ¿No? ¿Y por qué no lo has hecho? Pensé que era bueno. ¿Cómo? Pensé que era bueno. ¿Era bueno a quién? Él. ¿Quién? Yo. ¿Quién? Yo. Yo. ¿Dios? Yo. ¿Tú? Ah, ¿tú pensás que eras bueno? ¿O tú pensás que eras bueno aquí? Pero tú trabajas para el conde ese y eso es por los demonios. Pura cosa mala. ¿No? Por ejemplo, ¿tú esta mujer que la has hecho? ¿Tú esta mujer que la has hecho tú? Ayudarla. ¿Ayudarla? Cuando lo pedía. A ver, como, a ver, por ejemplo, ¿a ti qué te pedía? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Se usa la yema violeta para transmutar. ¿Y qué transmutar? Lo malo. Transmutar lo malo en bueno. A ver, explícanos. Con la yema violeta, si hay una enfermedad, se aplica la yema violeta y se sana. ¿Y la yema violeta qué es? ¿Es literalmente misma llama de fuego? Ajá. ¿Sí? O sea, que usted con eso, con eso engaña a la gente para que la gente lo busque a ustedes, que están sanados por eso y son seguidores de ustedes, en vez de seguir a Jesucristo, a Dios, ¿correcto? Con el truco ese. Ya. ¿Y tú pensás que era bueno? ¿Sí? Pues era malo. ¿Tú sabes por qué es malo? ¿Por qué? ¿Por qué tú dices que es malo? ¿Por qué tú sabes que es malo ahora? Porque solo hay uno. Así es. Solo hay uno. Solo un Dios. Solo Jesucristo, ¿no? A él hay que buscarlo para que lo ayude. No cosas. No cosas que van a quitarle el lugar a él. Ok. Bien. Tú sabes que vas a ser expulsado de esta mujer para siempre, ¿no? Tú sabes que tú vas a ser expulsado de esta mujer para siempre. ¿El único ángel o demonio que está ahí eres tú solo? No hay más, ¿no? Rafael. ¿O cuánto es Rafael ahí? ¿Demonio de Rafael? ¿Rafael es un demonio? ¿O? ¿Otro has en el caído? Otro. ¿Otro qué? ¿Angel? ¿Caído? ¿Está ahí? ¿Y cuál de los dos ustedes? Pásame a Rafael ahí. Rafael. ¿Han caído Rafael? En el nombre de Jesús aparece ahí, ¿ok? Ponte información tuya. Estoy tremendo. Tremendo. Y... Estoy tremendo. Estoy tremendo. Pero en realidad, es verdad lo que está pasando ahí. Y en el mundo entero, mi hermano. Ahora aparece otro ángel caído llamado Rafael. Tengo nombres bíblicos, mi hermano. ¿Los bíblicos? Sigamos aquí, Lupita. Sigamos aquí. Esto está bueno. Esto es interesante. Créanme que eso fue interesante. Es interesante. Rafael. Ángel caído Rafael. ¿Estás ahí? Ajá. Ángel, Ángel, Ángel. ¿Eres un, él es un, él es un ángel caído? Rafael. Bien. Bien. Tú estuviste en el cielo, ¿correcto? Ajá. Tú casi en el cielo, ¿cuál es tu función en el cielo? Sanar. Sanar. Jeje. ¿Y en el cielo, sanar? ¿Sanar a quién, si en el cielo hay enfermedades? En el mundo. No, aquí en el mundo. ¿Cómo lo hacías? Somos la llama verde. Llama verde. ¿Y cuántas llamas hay en esa nueva era? ¿Cuántas llamas hay? Siete. Siete. Chacho. Chacho. ¿Y tu función aquí es sanar? Bien. Cuéntame tú en el cielo. En el cielo. Tú viviste en el cielo, ¿correcto? Tú en el cielo, ¿qué hacías? No recuerdo. ¿Tú tampoco recuerdas? No. ¿De qué color son tus vestiduras ahora? Verdes. O tú, tú tira la verde. O sea que, Rafael, o sea que, si hay siete llamas, son siete ángeles caídos. ¿Sí? Entonces, siete llamas, siete ángeles caídos. Tú eres el llama verde, eres Rafael, el otro ese es violeta, ¿correcto? Y así, siete. Y ustedes son los que hacen milagros y todo, sanan a la gente, ¿no? Ajá. ¿Los otros cinco, qué hacen? Miguel. ¿Miguel? ¿Se llama Miguel? ¿Han que ir a Miguel? Yamazul. Guau. Esto está interesante. Ok, un momentito, vamos a ver esa información ahora que vamos a tocar aquí. Yo ahora. Ok. Entonces, la llama azul es... Miguel. Miguel. Entonces, tú eres el verde. ¿Qué eres? Rafael. Rafael. Violeta. Es... Es... Saquiel. Bien. Dímelo, dime los otros cuatro. Dorada. Dorada. ¿Cómo se llama el nombre? Uriel. Uriel. Ok, sigue. Faltan tres. Rafael, ¿tú no sabes? Eso son los llamados siete rayos de la metafísica. Ajá. ¿Sí? Ajá. Mmm... ¿No sabes cuáles son los otros? Lo olvidé. No olvídate. Tú tienes el nombre de los ángeles del cielo, ¿no? De Miguel, Rafael, Saquiel, Uriel. Ok. Pero ustedes son ángeles caídos. Que trabajan... Trabajan para el conde. El conde. El conde Yamaira. Yermairi. Ok. Bien. Entonces, usted tanto... Trame a todos ellos. El nombre de Jesús. Trame enseguida a los... Trame enseguida a... A los... Miguel... A todos, trame los. El nombre de Jesús. Cuando llegue... Cuando llegue que se presenta enseguida. El nombre de Jesús. Emocionamos una convocatoria. ¿Quién llegó? Miguel. Llegó Miguel. Miguel. ¿Estás en Miguel ya? ¿Tú eres azul? ¿Royo azul? Ok. Bien. ¿Quién más llegó? ¿Quién llegó más? Que vengan los siete ahora. Esos siete rayos que vengan enseguida. El nombre de Jesús. Bueno, ya hay tres aquí. Búscalos. Solo estamos nosotros. Apenas tres. Apenas tres. ¿Dónde está Dorado, Uriel? Búscalos. ¿Dónde está Dorado? Dónde está Dorado. El ángel caído, Uriel, que aparezca. Adorada. Rayo la Dorada, en nombre de Jesús. Todos van a aparecer ahora, en nombre de Jesús. Este es una nueva etapa, este especializado 2. Chamuel. Magico, sí, sí, está buenísimo. Que aparezca enseguida. Manejo, claro, puro niveles altos, hermano. ¿Ya llegaron los otros? Yofiel. ¿Cuál? Yofiel. Yofiel. ¿Qué color es el Yofiel? ¿Clor? ¿Clor? Rayo, ¿qué color es? Yofiel, Dorada. Uriel, rayo, oro, rubí. Ok. Uriel es rubí. Y Yofiel es dorada. Bien, tres, cuatro, cinco. Bien, ¿qué les faltan por llegar ahí? Que aparezcan. Es una convocatoria en el nombre de Jesucristo. Falta. Gracias a Jesucristo, hermano, que nos está... Primero que todo, nos dio toda la pobre autoridad a la iglesia, a nosotros. Y segundo, hermano, que nos está revelando todas estas cosas que uno... Al menos yo estaba lejos de esta información. Muy lejos de esta información. Y ahora bien, si nos da esta información para nosotros, compartirla con todo el mundo, ¿ok? Compartirla. Voy a sacar varios videos corticos de esto así. Lo estoy dividiendo, dividiendo, subdividiendo para colocarlo en las redes sociales para que la gente pueda verlo. Y tú también ayúdenme a compartirla. Necesitamos colocarle que la gente... O sea, que la gente conozca esto. Que hay mucha entratada. Ahí ya. Como se dan cuenta, eso, ¿sabes? En el caído. Ellos... Ellos sanan. ¿Ves lo que dicen? Sanan y sanan. Van a escuchar muchas cosas más, pero ellos lo hacen. Pero el objetivo es... ¿Cuál es? Que la gente... Que hay siempre... Quitarle... Que la gente... O sea, que la gente le quite la mirada a Jesucristo y le ponga la mirada a ellos. ¿Ok? Ese es el objetivo. Para que la persona, pues... Al seguirlos a ellos, pues... Le quite en primer lugar a Jesucristo. Y las personas, pues... Son... No son salvas. Se lo coloca el enemigo siempre, siempre. Por eso es que estamos percibidos de estas cosas. Bien. Vamos a seguir aquí. La otra...